bueno y como lo prometí es deuda aquí estoy para el vídeo que yo sé que la mayoría de ustedes estarán esperando que es porque españa y no eeuu bueno primero que todo quiero aclarar dos cosas la primera y muy importante es que caballero cada quien es un mundo aparte a quien tiene sus pensamientos sus sus opiniones y quiero aclarar que es válido respetarlas ok es aclarando desde que empezamos el vídeo y el segundo y lo segundo es que hablamos desde la experiencia mía como persona que tuvo la opción de emigrar o a eeuu o de emigrar a españa que no fue que dije ay es que me tengo que ir para eeuu porque para españa no me puedo ir por x o y no o ay no es que me tengo que ir para españa porque para eeuu no me puedo ir por no es una persona que lo eligió a voluntad a conciencia y ya o sea después de haber visitado tanto eeuu como haber visitado españa pero siempre desde mi humilde muy 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 humilde opinión sin más preámbulo empezamos a ver punto número uno ya me senté aquí ya estoy más tranquila ya grabé la introducción en otro sitio y bueno ahora voy a empezar con los puntos punto número uno y creo que es el más importante y es desde mi percepción mi personalidad va mucho más con este país que con eeuu yo he estado en los países estado en eeuu y estado en españa antes de tomar la decisión de venirme acá y si es verdad que podría ser como punto número uno un resumen de todo de manera general tanto la música a la gente la comida el ambiente todo o sea todo de este país creo que es un conjunto de cosas que se identifican más con mi personalidad y yo creo que eso es lo más importante para mí a pesar de todos los otros puntos de los que voy a hablar pero eso yo lo pondría como punto número a ver el punto número 2 para mí y que es una cosa súper 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 importante es el hecho de que en este país no están permitidas legalmente las armas yo sé que es una tontería yo sé que siempre puede existir el que me vaya a comentar no aparece en eeuu a ver lo sé lo entiendo perfectamente yo sé que es una posibilidad dentro de miles pero existiendo esa posibilidad dentro de miles yo prefiero sea no es que en este país no pasen cosas porque evidentemente en cuba pasaban cosas también es un país en el cual tampoco hay de nada o sea no pero el hecho de que pueda pasar algo porque algo puede pasar en cualquier parte del mundo ya sea aquí ya sea allá y ya sea en la china si te vas pero nada más el hecho de que aquí no se permita aportar legalmente armas para mí o sea esa tranquilidad para mí para mi futuro se yo pienso en este país como un país para vivir a futuro y nada más eso para mí le da un plus que indiscutiblemente no tiene a ver que dentro de este punto de manera general yo creo que está en la tranquilidad o sea la tranquilidad que hay en este país con respecto a la seguridad que hay para mí la seguridad que tiene españa es envidiable sinceramente en todos los aspectos en todos yo me veo en un futuro viviendo en este país no sé si algún día tendré hijos pero si los tengo me los imagino también viviendo en este país y yo creo que eso es primordial el hecho de la tranquilidad y la seguridad que yo voy a sentir durante toda mi vida por el hecho de vivir aquí aquí las personas viven muy tranquilas muy tranquilas de manera general o sea se siente en el ambiente la tranquilidad y eso me gusta y lo valoro muchísimo bueno otro punto que también es muy 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 importante por lo menos para mí es el tema de la salud de la salud gratuita que tiene españa que es increíble 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 a ver el sistema de salud público no funciona quizás de la mejor manera del mundo porque como en todos sitios tiene sus pros tiene sus contras tiene sus cosas muy 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 buenas y también tiene sus cosas malas pero de manera general la tranquilidad de que sé que me voy a enfermar en un momento y que eso no va a suponer ningún tipo de gasto económico para mí y para mí y para mi familia y para mis futuros hijos y los tengo y para todo lo que pueda venir para mí eso es increíble sea independientemente de que a veces porque también hay que decirlo independientemente de que a veces te da un catarro baja el médico y se pasan dos horas para atenderte ok pero me parece que tampoco es o sea no me puedo quejar hasta ahora del sistema de salud de españa y nada más el hecho de que sea gratuito independientemente de que puedes también pagarte tu seguro médico y te cubre el seguro muchísimas cosas y te cuesta mucho más económico que en eeuu pero bueno ya también yo creo que eso es cuestión de economía de de ganancias o sea ya también se gana más aquí se gana menos por eso también te cuesta menos pero de manera general la salud pública la salud pública y la gran gama de posibilidades alrededor de la salud que te ofrece este país que haber estoy sumamente consciente de que gratuita todo es gratuito sabes que estamos al final en un país que también o sea que es un país capitalista y que al final se vive de los impuestos que tú pagas y así funciona también la sanidad pública o sea la sanidad pública nosotros los que contribuimos a la seguridad social la pagamos mensualmente de nuestra nómina se descuenta x dinero que es bien poco la verdad o sea es poco para lo importante que es tener la sanidad gratuita entonces de tu salario mensual se te descuenta que eso al final ni te lo sientes porque eso al final te están descontando ese dinero va a parar a la sanidad o salas a la seguridad social y es perfecto otra cosa muy importante para mí y que y que yo creo que en la mayoría de vídeos que he visto de este tipo no he visto esto porque no sé si es que les dé más igual a las personas o no yo hablo por mí y desde mi percepción y una de las cosas que a mí me encanta de españa es el no consumismo o sea el poco nivel de deseo de las personas que viven en este país por consumir 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 yo siento que eeuu al lado españa es un país muy consumista donde sale x teléfono todos quieren tener ese teléfono sale esto todo el mundo quiere esto y se gasta o sea se vive pensando en cómo hacer para tener más y más y más y más y más y más y yo en lo personal no es lo que quiero para mi futuro ni para mi vida o sea a mí me gustaría tener una vida bastante minimalista donde yo tenga lo que necesite para ser feliz donde viva tranquila donde viva cómoda pero donde viva sin estar pensando en que con este teléfono que tengo no me va a servir de aquí adentro de un año no sé si me entienden o sea yo creo que eso para mí desde mi punto de vista es muy importante puede que hayan personas que lo vean tonto no lo sé pero yo soy así o sea es mi personalidad ya les digo es algo muy personal dentro de mí y todo el mundo no tiene por qué ser igual así que otra cosa que me parece a mí el otro punto muy primordial y clave es el transporte a ver sobre esto existen una serie de opiniones y yo las realidades voy a decir la mía a veces las personas que viven en eeuu piensan que es que aquí en españa la gente no tiene coche y es totalmente falso o sea existe un transporte público maravilloso y digo por lo menos aquí en madrid que es donde yo vivo actualmente las personas que tienen coche o sea fíjense si el transporte público es tan bueno que a veces las personas que tienen coche no lo cogen para venir al centro por el hecho de no tener que manejar porque si beben y yo siento que también aquí la conducción es bastante segura y bastante legal en el sentido de que si estás ebrio no suelen conducir no sé eso en el punto número bueno no me acuerdo el punto que era en el tema ligado a la seguridad aquí la gente es bien responsable con eso la verdad por lo menos en su mayoría son bastante 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 responsables entonces la mayoría cuando tienen que salir cuando se van de fiesta cuando tal ni siquiera se van en el coche porque es que no lo necesitan o sea no es que te vayas a demorar 50 minutos esperando algo no no es que cada tres minutos el metro pasa o sea tiene una comunicación perfecta con todo madrid o sea es espectacular realmente no lo necesitas la gente lo tiene pues porque por ejemplo si te vas no sé si te quieres ir de vacaciones a sevilla o si te quieres de vacaciones aquí o te quieres ir allá pues nada vas en coche que también puedes irte en ave pues el transporte público es maravilloso ya te digo pero bueno si quieres más tienes hijos o lo necesitas por equis o por y razón si lo puedes tener pero simplemente no es necesario o sea tú tienes total independencia y autonomía para moverte por todo madrid y de manera general por toda españa sin necesitarlo y solamente el hecho de eso para mí lo hace maravilloso maravilloso también digo las pruebas para sacarte el carnet de conducir son un poco más difícil y es por lo mismo porque aquí el tráfico es muy seguro muy muy seguro y no le dan un carnet de conducir a cualquiera y eso a mí me parece estaba que sea seguridad a mí me parece perfecto o sea me parece perfecto que te saques el carnet cuando estés preparado cuando de verdad tengas el conocimiento de sacártelo y listo y mientras tanto pues transporte público que está divino incluso aunque tengas coche sé que más del 50 por ciento de las veces usa transporte público y de manera general yo creo que a mí lo que más me ata este país es la forma de vivir o sea la forma de vivir en general la forma de relacionarte la forma de no sé de todo o sea quedaría pequeño un vídeo y quedarían pequeñas también mis ideas para plasmar todo lo que de verdad yo siento con respecto a este país en cuanto a lo mucho que me gusta todo sea la gente que las personas caminan o sea eso para mí yo creo que es otro punto muy importante y es que las personas caminan que tienen mucha se le suele decir calidad de vida y sé que es un tema que está un poco como que gastado pero sí o sea aquí tú romántizas mucho tu vida de manera general la romántica como si no sé como si no hubiera un mañana y es así porque la gente camina todo es tan bonito sea no caminas ni porque tenga que caminar o sea caminas porque te gusta porque no existe o sea no quieres comodidad yo no quiero comodidad yo no quiero que alguien me monte un coche en el medio de la gran vía y me lleve de un sitio a otro yo quiero caminarlo porque es tan bello todo de verdad o sea puede parecer pero es tan lindo todo que es que tú no quieres ir montado en un lugar donde no veas me entiendes es o sea madrid vale la pena caminarlo vale la pena caminar madrid y sé que como madrid todas las ciudades de españa porque cada una es bella y sé que en algún momento voy a tener la posibilidad de conocer cada ciudad madrid es precioso o sea tú no quieres ni siquiera montarte en el metro o sea hay veces que sinceramente no quieres ni el transporte público porque la vez tanta gente por la calle sea la vida que tiene madrid es increíble o sea a cualquier hora por la mañana por la tarde por la noche en el momento del día que sea siempre va a ver gente por la calle siempre vas a haber vida siempre vas a ver gente caminando para que hay gente caminando para ella y yo eso de verdad que no sé o sea a mí por lo menos me encanta ya te digo todo es tu personalidad y como tú seas como persona y lo que tú quieras para tu futuro y realmente lo que yo quiero para mi futuro está aquí todo y absolutamente todo lo que yo quiero está aquí igual podría decir millones de motivos más porque sé que hay muchos motivos más pero yo creo que esto es más o menos o sea esto es personal de cada quien y tampoco quiero hacer el típico vídeo de esto porque no no es mi opinión espero que si alguien se ha sentido identificado con esto pues me lo diga y si alguien pues no está de acuerdo pues también me lo puede decir porque yo creo que algo bueno que tengo es que soy una persona que acepta porque sé que hay diversidad de comentarios y que lo que yo quiero para mi vida no puede que no sea lo que quieras tú entonces te lo acepto te lo respeto y espero que sea mutuo entonces muchas gracias por ver y pues nada en el próximo vídeo viene la anécdota de por qué razón deje trabajar en la cafetería que no la no la hice de segunda porque porque siento que los quiero hacer con las ganas pero la anécdota la anécdota está buena así que nos vemos en el próximo vídeo bueno que nada que muchas gracias por ver que pronto estaré subiendo la parte 2 de este vídeo y que por favor suscríbanse que siempre se volví a decirlo pero suscríbanse suscríbanse al canal y denme un like y a no 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 no